ah a un taller y por qué te apresaron según tu doctor por un trapo manguera porque yo estaba malísimo la encontré así la coge pero malísimo de que? a borracho a donde quieres el taller? a donde quieres el taller? el taller no yo vivo en mi casa yo voy por la calle pero de donde te llevas la manguera? el propietario del taller dice que ya tu le has robado en otras ocasiones no, nunca de mi vida primera vez que yo compuso eso primera vez de mi vida osea que tu nunca habias ido preso? no, ni detenido tampoco nunca 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 y por que te trajeron entonces? por una manguera que yo cogí ayer por que cogiste esa manguera? borracho loco osea que las acusaciones que esta haciendo el dueño del taller son mentiras? yo la cogí la manguera pero que las otras cosas no de nada te arrepientes de que voy a coger la manguera? no venga aca hermano porque son cosas que yo soy un hombre cuáles son las otras cosas cuáles son las otras cosas que el dice que tu no partes? yo no se la manguera si yo estoy consciente de eso pero los demás nada 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 y las puertas? no, no ¿cuál es el nombre tuyo? Ricardo García ¿donde por que tu fuiste empezado? el que sector? el fue a buscarme a mi casa a mi casa yo no tengo por que salir corriendo porque yo soy una gente que no hay cámaras de seguridad que te señalan a ti que te grabaron que me grabaron y cámaras de seguridad está bien que sí que en esta vez me habían grabado porque es la primera vez que hago que hago pero nunca, nunca, nunca de mi vida pero se arrepiente de ver eso claro que sí mi hermano y a través de lo arrepentí mira si yo no hubiese estado bebiendo no lo hago si gracias mira eso es mi mano vea soy de trabajar yo lo que digo trabajando no lo hago no lo hago